Hoy te voy a explicar un caso de éxito para que veas cómo promocionar tu marca con la creatividad de los más pequeños. Se trata del concurso de dibujos para el Día de la Madre que organizan las asociaciones de relojería y joyería de Galicia. El concurso llamado Diseña una joya para tu madre está dirigido a escolares con el objetivo de impulsar la expresión artística, despertar la curiosidad por el mundo del diseño y acercar una profesión de gran arraigo y tradición en Galicia. Pues bien, en las pasadas ediciones el concurso se realizaba solo de forma física, pero en esta ocasión se ha decidido dar un giro y convertirlo en un certamen de participación online. Y con esto cambia todo. Con nuestra aplicación Concurso de Fotos, los organizadores han podido crear una galería de fotos con los diseños de los participantes y gestionar las diferentes categorías de edad. Y los beneficios de promocionar tu marca con un concurso de dibujos online son múltiples.